Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nacional. Gracias. 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 , lo peoran viides y mes pertes en munitions a un lot más de mi tú no cortes en el día noorable tu vas avancé en el mundo todo el mundo pero me ha sido rancísimo la búsqueda forma cambridge un punto de vista enhhh y hay unayczión en la minuta yo creo que esta vez así a que no hay gente que es difícil, no hay una idea, pero tengo que ser organizadas la guerra es fácil y es el mío adversario pero la guerra es muy fácil solo se prepara con respecto a la adversaria es muy fácil en el sport en el sport no hay un poco más fácil solo hay un poco en el salicbox solo hay un poco más en el tactico de combate el combate es fácil pero es muy fácil solo que en el tanto más se prepara con respecto a mi déficit solo hay un poco más no, el mundo hace que mi casa es una linge el mundo se ha perdido el mundo se ha perdido el mundo se ha estilista que si el mundo se ha perdido si su alma que se desgaje sufrir si no hay un poco más bien, si sufrir el combate es lanzado si no se lanza si no se prepara si no se nos acompañe que se pierde, que se pierde porque se prepara por la forma de la guerra y la defensa. Hay un raseñimiento de la capacidad militares donde se convierte en el mundo. Por tanto, hay un poco. Hay un que se va aiar y está que se va aiar y está que se va aiar la capacidad militares. Pero si hay un secretario de la modesta, en el mundo, en el mundo, en el mundo, se va aiar en el mundo. Y está, aiar la vida. Y está, aiar la vida. oyebí a la época mobo tezaíso mekí a betika moco j'ai appris en la historia en Brazzaville en su place ni a betara para arreg arreglo en mi chico y a kweina moga si yo ando sa exercice y a kweina moga en la fleuve mobo tezaí oyeozanini act y a agression ok a tiki a reponnan a moco donc efe nango efe n'a pas payé voisin bambi mobo tezaíso mekí kweina mendo kweina donc il faut l'adversé etabou c'est moutou a moutou a moutou a miki par exemple n'asso ou miki n'a par exemple n'a rôta a ok ça va mais qui dit batez au pouce a légnete n'a rôbeto moco prochainement et moutou faut a téma n'asso a toutoumou a moutou a moutou a moutou moutou a moutou a moutou a moutou veu Moutou C'est comme ça. Hay capacidad militares. De toute façon, tu as comis hoyo y a 2.345.420 superficies. Hay que attacar. Hay que hacer un poco de dinero que hay que hacer. Si hay que hacer un poco de pesquilla. Hay que ver en Etats-Unis. Si hay que hacer un poco de Etats-Unis, en 12 horas, en 12 horas, en 1 min, hay que hacer un poco. Hay que hacer un poco. Hay que hacer un poco. Entonces, voilà. Voilà. Gracias mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es el EAC? ¿Qué es el EAC? El gobierno de los Estados Unidos es congolos. Todas las guerras. La IIe guerra mundial, el de la banda de la banda. Los Estados Unidos de los Estados Unidos, que ya es una estallura. La gente se resuelve a historiados. La gente se resuelve a una historia. La guerra era muy buena en Hiroshima. Es una formule de un físico. En el caso de la Comunicidad, el Estado de Estados Unidos ya de años. ¿Est-ce que en el caso de la Comunicidad, el Estado de la Comunicidad, el físico, el chimico, el formulario, el mensaje, el mensaje? ¿Est-ce que el Estado de la Comunicidad es el recorrido con el Congolismo, el chimico, el físico? ¿Est-ce que el Estado de la Comunicidad es el recorrido con el respiro de las destinas que se llama? ¿Est-ce que el Estado del Congolismo, el espíritu de las destinas que se llama? ¿Eso que el RDC, el representante del Congolismo, el FARDEC, el recorrido con el combino de las destinas que se llama? Porque el tema del todo, hay que encontrar el hijo de la Comunicidad. Mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano. Mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano. Mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano. 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 Y sea un gran regalo, esa información la información tiene que tenerse en mi caso con su formación. Y se hace que la ciudad tenga la información. Y se hace que la ciudad tenga la información. Y a mi regalo. Y a mi regalo. Y enfatato, la información tiene que tenerse en el mundo. Son loyales, los los traqueros, los 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 abuelos. Los renseñigos trabajan. Todos trabajan ahora. Si se pregunta hay que tenerse en un eso, ¿no? ¿Blegane? Porque son víctima y a infiltración, son víctima y a trahison. ¿Qué se hace? ¿Quién tiene que cambiar de moda para hacer? Directivamente. Es como eso que tenemos que hacer cosas. Y en más allá de todos, pues tendríamos la operación, una operación, así no se sienta de que se la acera. No hay una operación. La operación genera. ¿Has le genero? ¿Todo con nosotros? ¿Te lo cumplen? ¿Pero qué? Si la operación genera. En Argentina, estamos en realidad. Hemos en TikTok. Hemos en general. La primera vez que tú te dices, tú me dijiste... Mi, mi, no meㄲ tanto en el Serie de Société Se te dice, mi, no me fue por el MRI Ahora me llegó todos los días en directo en Tiktok Se me llegó todos los días en Tiktok Se me llena tuando que mi video Ellos los...? En más que, para siempre, yo tengo el envio de este video Ahi, si, yo... Pero tú sabes que eso es como lo más que pasa Eso es como lo más que sea Y si tú, si tú tú Со가지고 la información que tiene el video Todo lo tiene que vernos en mi canal A partir de cuando tu conoces el modo de operación de la vida es como la bomba el problema es que hay que estar en Beni que hay que estar en Beni que hay que estar en Goma que hay que estar en el país en la provincia en el país en la provincia en la provincia donde les alis ataquen cuando hay que estar en Goma cuando hay que estar en Goma la información es que no les alis commandement los males que hay que estar en Goma en Goma el commandement es malo como el batallon el batallon el general el batallon el commandement es malo el commandement es malo por ejemplo la región de New York la región de New York depende de la munko las commandements los malos para que a permitido el commandement que la munko es a malo es a malo los malos la trahida es la malos a 10 commandements lo que les trahir se trahir a través de la esencia trahieseuse y esa chena comando y les chefe si tú has comando y que ellos han responsabilidad en un momento que si mismo en un momento en un momento a este si el general el general en un momento que bella en un Consejo y el marico 2 no pero si solo lo todos están en este momento aquí en el destino aquí en el bn porque tú le hijo y a la gente que tiene jaune y a rauja tan la bella bella ¿es qué eso? ¿es lo que yo yo yo? ¿es lo que yo yo yo? Yo, yo yo que yo quiero en ese momento y si como yo yo que yo que yo me voy a en operación mejor y mejor yo porque yo porque yo que yo y me voy a y no en el combate que yo hay que hay libertad de pensar pensé a morir la vida no nama el o no tener y clases o le norman de la hoja fuera que de la robo ola ni l'objectif noti n'a soukara et en plus n'a prenez le romano au moins traison des arabes a cassé j'ai appris et pas basso sur et par comando basana mamadoum dala n'a apprenado et pas barbara on a commis n'a coup le plan sa couffa venga en couloir de la mort si l'élo et la place on a tillé avec un couloir de la mort et la place au mais comment c'est quitté nabé ni plaza nama ça se mette à tout le temps bar est belle babi mara tout le temps et baby c'est an in bobby tabac et nara opération ou mamadoum dala si ça n'a rwanda et n'a nabé ni est-ce que bizarre n'est guère ya rwanda n'est pas libéré nani mandoum d'alézac a soit avancé avancé bapé c'est commandement avant avant ça avancé ou a commandement contredire n'a nico et contredire mais l'osala azuka bataillon moko a préparé banani nio so abiboka nabaté le fonda bino bino nio so toko tazam a kanga teléfona et sali sobe nana teléfono pour épaissez ordre et aboïkoyoka sali n'y a l'obani ni batto obaboum na parfa malam na terre hein mais comment m'envoie la barbara ana peter sa moutoumou a traiter oui donc y'a avancé avancé anna bozo naboboze nabobo de koche au money ok et moutouana mafouwe lana n'a y avait sa ma key et l'osala ke ba gaine na 2013 sou yi ba gagne et ne gagnezak a dit qu'il y a a dit qu'il y a dit qu'il y a banane n'y a dit qu'il y a dit qu'il y a banane n'y a dit qu'il y a quand il y a eu son banane n'y a dit qu'il y a eu son banane n'y a pas de téléphone à kotazamba ba kotazamba en un momento en un momento Si necesitas traicion con employees, podrán habitar la vida Para incluir un sueño y hacer un sueño Los otros otros sí que se podrían hacer Ahora, el sueño al poder Por supuesto que el sueño a dificil H��이jato para necesitar un sueño al poder Fíjate de verdad Y a usted no idea Esta traición de la mejor forma de traición Para crear un lazo con la medida que hay un commandement Para crear una herramienta especial para hacer un negocio por ejemplo por ejemplo nosotros los bandos a los africanos por ejemplo los congolos los congolos pues todos los trabajos en el país más de los pueblos más de los regímenes por ejemplo por ejemplo como el presidente es justo para rir Para rir, pero siempre hay una illustration. Paul Gaga terminó en la noche. 2 minutos. Pero nosotros... Mamá y hemos visto. Mamá y hemos visto, papá. Mamá y hemos visto. ¿Qué estamos haciendo? URGENCES ETAS INIMBARA MÓGÓ. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tienes que estén? Y aquí, si, ¿qué es la combatividad de los Congolos? Los Congolos son combativos. Los Congolos, no, 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 no. Los Congolos son combativos. Los Congolos son combativos. El espíritu no suele ser más difíciles. Los que se ven. Los Congolos, son que se ven. Los Congolos son unir, se ven. Se ven. En un día, se ven. Los Congolos son unir, bien dos pero dos 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 y está el día de semana ahora está en el mundo ya el mundo la gente es de la ciudad se ha cambiado y están en CSA se puede hacer una empresa y están en la ciudad y están en la ciudad y se está en la ciudad y están en los próximos días en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad. para poder hablar de la capacidad y la puissance de fuego el charge. Ya todo el oto, el tireo, el barco y la luz El égato es la Iglesia. La Iglesia es el RADEF, ¿no? Sí, es el graneta, ¿y es el grande? Sí, es el Rwande. la Iglesia es el grande. Mi país cuando llena un país dice que tiene un país que dice que tiene un negocio que encuentra la gente piensa. Si se crea un problema, usted tiene un negocio oza oza prudent y si eloguwa bongo se todo si eloguwa gande a la koto, deja a la banu y eloguwa exploaté, oye mi bisos il serait mieux si eloguwa force en eloguwa libana porque si eloguwa eloguwa bongo alobi, eloguwa negocie y si eloguwa crey kriz y si eloguwa edemko y si eloguwa y si eloguwa tome citer oia eloguwa inclui zita oia tu e kyl y si eloguwa eloguwa y si eloguwa 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 En el caso de Moussou, en el caso de Moussou, en el caso de la clase de Moussou, en el profesor de Moussou, en el caso de Moussou, en el caso de Moussou, entonces, el régimen es Paul Kagame, el régimen es mi CV, en el país de Moussou. ¿Cómo se negocian para crear una crisis en Moussou? ¿Cómo se crea una crisis en Moussou? La oposición, la oposición es ofensiva. Voilà por qué, en el caso de la opératoria, sino que si unidad es poder independiente, make sure la oposición es ofensiva, ¿cómo se Sweató? Dice todo eso en el caso de Moussa. El Debato ¿Qué tal que es eso en el caso de Moussou? Yo creo que no es así, ya, por ejemplo, todos los ejemplos, Y de hecho, yo creo que si yo soy presidente, yo soy presidente de mi profesor. De hecho yo creo que mi profesor lo cumplió aquí porque mi personal de mi profesor lo merece. Lo merece, lo merece. Y lo merece. Y lo traducimos como mi profesor para formar mi profesor. Y eso pone un problema. Si hay una experiencia que hay, por ejemplo, el personal más atirado en el lugar de la ciudad de Salamonsala, es verdad que los Congolos se han devenido cupidos, pero en el caso de Salamonsala, el Congolos se han convertido en un lugar donde yo habito, en un lugar donde yo soy conocido, que si hay una persona que dice el que él va a a su monto, y a estas personas Once unos tres o cuatro días, en un lugar donde se viene, No, 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 no. No lo han abierto. Es decir que al menos establece una lista, y al que si uno ha abierto una lista, normalmente hay que hacer una lista. Porque no tienes que tener un libro, pero ¿no? Cuando nos encontramos en el año, como tenemos que seras un 9º de la lista. Aquí estamos conozidos por todo el mundo, para que se haya conseguido un sistema de la lista, hay un civilismo. ¿Cómo se hace una lista? Si uno tiene una lista, No, 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 no. d'abord insolent impoli et en plus bahé bas du pose na herni pose la lisa babi foie golia et miso doranzala il faudra golia vous m'a dit que ça la 8 heures 10 euros y pose et a 13 euros a dit Luego si me ha gustado, voy a una salida de la humeur. Y luego, lo que se dice, ¿qué es que se dice? Pues, vamos a ver, muestra. Y se dice que hay un poco de quinto. Y el es tiempo. Y a que yo me quiera ver a un poco. Que me quiera formar un poco de quinto, y a un poco de quinto. Y a un poco de quinto. Y no se dice que hay un poco de quinto. Y a un poco de quinto. y se forman un personal para evitar las elecciones para avanzar aquí yo estoy en cuenta y está aquí aquí hay un poquito para ver soy Rafael y tengo esta oportunidad para ver y todo y todo para ver gracias la oportunidad del mundo y está congolés y está y está en la nabiso yo creo que a todo momento se trata de un poco de una y está y está por y y por el mismo numéros, pues j'endrira directamente, fácilmente. Gracias. Abonnez-vous au son Pivot Télévisions et vous informez sur notre devoir.